Solfeo y entrenamiento auditivo 4, video 4, entonación de intervalos 7 de 14, 3 segundas menores a partir de Do, Fa y La. 3 segundas mayores a partir de Do, Fa y La. 3 terceras menores a partir de Do, Fa y La. 3 terceras mayores a partir de Do, Fa y La. 3 cuartas justas a partir de Do, Fa y La. 3 cuartas aumentadas a partir de Do, Fa y La. 3 quintas disminuidas a partir de Do, Fa y La. 3 quintas justas a partir de Do, Fa y La. 3 sextas menores a partir de Do, Si bemol y La. 3 sextas mayores a partir de Do, Si bemol y La. 3 sextas mayores a partir de Do, Si bemol y La. 3 sextas mayores a partir de Do, Si bemol y La. 3 sextas mayores a partir de Do, Si bemol y La. 2 sextas mayores a partir de Do, Fa y La. 3 sextas mayores a partir de Do, Fa y La. 2 sextas mayores a partir de Do, Fa y La. Gracias.